Porque trabajamos, pensamos, aprendemos, compartimos, vivimos y soñamos En Digital, el programa PORI para los profesionales del mundo digital ¡Empezamos! Hola a todos, bienvenidos otra semana más a En Digital, el podcast PORI para los profesionales del mundo digital Esta semana volvemos a hablar de producto con los chicos de Product Hackers Tenemos aquí a Luis y a Nacho de Product Hackers Y bueno, como hace, creo que fueron 4 o 5 capítulos, volveremos a hablar del diseño de producto Pero esta vez nos vamos a centrar en algo especial Así que doy paso a Luis, que va a ser el conductor hoy del programa Y nos va a contar de qué vamos a hablar Luis, cuéntanos Bueno, muchas gracias por estar aquí Corti y bienvenidos a todos Hoy vamos a empezar, bueno, pues por el principio Es decir, vamos a empezar con una parte que es muy interesante para todos aquellos que estéis desarrollando un producto Que es el MVP Entonces vamos a ir desde la hipótesis, desde cómo tú crees que hay una posibilidad de que haya un producto Vamos a pasar por el MVP, o sea, qué fases tendría que haber Hasta llegar a Product Market Fit Es decir, cuando ya, oye, tenemos un producto que nuestras métricas validan Que realmente esas hipótesis que creíamos que son ciertas, son ciertas O aunque sea en cierta medida Genial, suena bien Entonces vamos allá, bueno Empezamos con las hipótesis y quizás Nacho Tú eres el más indicado para contarnos un poco cómo podemos trabajar estas hipótesis O cómo podemos definirlas Vale, bueno Un saludo a todos primero Muchas gracias por escucharnos una semana más Y muchas gracias a Cordy por venir Yo, para empezar hablando de hipótesis, voy a hablar un poco de los peligros De lo que más solemos ver cuando nos llaman nuestros clientes, nuestros amigos Las personas de nuestro sector Que a mí me sorprende que incluso he trabajado con startups Que llevaban un año ya trabajando en sus proyectos Y te sientas con ellos, le haces unas dinámicas Que ahora podemos hablar de ellas Y te sorprenden que ni siquiera los tres socios estaban alineados Después de un año trabajando, ni siquiera tenían claro Qué eran, para quién estaban orientados No se habían parado a hablar de sus miedos Entonces yo Lo que le aconsejo a todo el mundo Es que lo primero que hagan es una incepción Tú tienes una idea, una hipótesis Tú has dicho, ostras, tengo esta idea Pues esas cosas no hay que hacer, ¿no? Ese ruido Puedes hacer lo que quieras Estamos en casa Y tú tienes una idea Dices, bueno, pues quiero esa idea Quiero plasmarla en un papel Pero seguramente no estés tú solo Ni siquiera Tendrás socios Tendrás un equipo técnico ¿Cómo puedes solucionar Ese problema de alineamiento? Que al final es que cada uno Es como si a cada uno os diera yo un montón de plastrines Y os dijera, hacedme un castillo Cada uno me va a hacer un castillo diferente Pues eso, en un mundo de startups Pasa exactamente igual ¿Cómo conseguimos todos alinearnos Y tener toda la misma visión? Pues hubo un tipo Le voy a decir el nombre Que creo que siempre queda muy guay decir el nombre Que se llamaba Jonathan Rasmuson Que hizo Dayar Sumauray Que te habla sobre la incepción La incepción es una dinámica Donde lo que buscamos es alinearnos Yo siempre cuando se lo hago a un cliente Que esto se hace en proyectos Desde pequeñitos O ha hecho incepción De proyectos de 10 millones de euros Y siempre hay una fase de alineamiento Donde todo el mundo tiene que saber Qué es lo que esperamos de este proyecto Qué es lo que queremos ver Y yo siempre lo llamo Que es como si al principio Tú tienes una idea Una hipótesis Y entonces tú estás como sobrevolando A 4.000 metros Sobre la Tierra Y lo que tienes que hacer Es bajar eso a Tierra Poner los pies sobre la Tierra Y esa dinámica Llamamos incepción En el libro Esta dinámica Tarda sobre 3 días Es un poco excesivo Yo esta La he podido hacer de una hora Pero lo más normal Es que sean de 3 horitas Y en 3 horas A todo el mundo Que se la he hecho Todo el mundo al final Termina con los ojos abiertos Diciéndote ¿Cómo íbamos a trabajar Sin haber hecho esto? ¿Te acuerdas cuando nosotros Nos dices la primera? Totalmente tío Sí, sí, sí De hecho cuando has dicho Lo de los 3 días Tampoco es descabellado Dedicar 3 días A definir Qué es lo que vas a hacer Antes de hacerlo Porque es que luego Nos vamos a pasar meses Desarrollando y testeando Sí, estoy de acuerdo Lo de los 3 días La verdad es que Para hacerla para nosotros Al final Me parece descabellado Cuando un cliente Porque ya al cliente Ya le dices 3 horas Y te mira con cara rara ¿Sabes? Porque cuando lo haces Con clientes grandes Con un banco Con una aseguradora Te dice Joder Que tengo que venir Que traer aquí A todas las personas Porque al final En incepción Lo que haces es juntar A todas las personas Que puedan usar Ese proyecto Entonces si tú lo haces Con un banco Y vas a hacer El software Que va a gestionar Las ventanillas Pues te traes Una persona Que está en ventanilla Te traes al CEO Que quiere mirar La gráfica Y te traes A todo el mundo Que está por medio Y ahí cuando lo juntas A todos Es cuando ocurre La magia Yo quiero hablar Incluso de algo Un poco anterior Porque has dicho Una palabra Que me gusta mucho Que es visión Yo el otro día Estuve dando una charla Una aceleradora De temas de SaaS Para e-commerce Me llamaron En teoría Por experiencia Que digo Yo sé Cómo no hacer las cosas Pero todavía No tengo claro Cómo hacerlas Pero les preguntaba algo Que yo he tardado mucho En tener claro Y es Tú qué quieres ser de mayor Qué quieres ser de mayor Como empresa Es decir Cuál es la visión De tu empresa Y a veces Tienes que responder Cosas como Oye Qué problema Solucionas A quién se lo tienes A quién se lo quieres Solucionar Empresas pequeñas Grandes Pymes De tal sector De tal otro O lo que sea Y les preguntaba Oye ¿Tenéis claro Qué sois O qué queréis ser? Todo el mundo Sí, sí, sí Lo tenemos clarísimo Bueno ¿A qué tipo de target Atacáis? No Pues bueno Vamos a empresa Pyme Pero también a grande Y bueno A veces no vienen Medianos Sector Hombre Como es una acelerada E-commerce Entiendo que E-commerce Sí, bueno E-commerce Pero si no viene Alguna marca Y si tal Y si cual Y yo creo que ahí Es un problema Muy grande De visión Nos cuesta mucho El decir Venga Voy a reducir Todo mi universo De posibilidades ¿Qué es lo que Yo quiero ser? ¿Vale? Porque otra cosa Luego lo que el mercado Te ponga O después de validar Todas las hipótesis Pero cuál es tu visión Original Por la que tú Tienes que Por la que tú Tienes que Luchar ¿Vale? Y es Complicado Yo una cosa Que he visto Y esto se lo ponía Como ejemplo Que eran los chicos De Doofinder Que hablamos con ellos Hace unas semanas En este podcast Y básicamente A mí me acuerdo Cuando nos lanzaron Ellos tenían Como un enfoque distinto A lo que había Un buscador Para e-commerce Producto muy barato Muy fácil de integrar Y demás Y al principio Les costó un montón Pero en lugar De bajarse los pantalones A la primera cambio Ellos tenían clara La visión Siguieron trabajando Por esa línea Y ahora tienen Más de 2.000 clientes Yo he visto Muchas otras empresas Que se han cambiado Esa visión Han dicho Bueno, mi visión No ha funcionado No la tengo muy clara Me adapto Me voy para un lado Me voy para otro Y dos años después No han conseguido nada ¿Vale? Yo creo que esa parte Es muy importante El tener los huevos De decir Yo tengo esta visión Voy a luchar por ella Y ahí es importante Con lo que decía Nacho Oye, si incorporo socios Si incorporo gente Y demás Que incorpore gente Que comparta tu visión Porque entonces Aunque vaya Que va a haber que hacer Una decepción igual Porque evidentemente Esto y tal Oye, eso entra dentro De nuestra visión No No se hace Entra dentro De nuestra visión Sí, se hace O sea, es decir Lo que tú has comentado Es definir esa visión Pero además Ser Súper Serios con ella Y mantenerla Y llevarla hasta el final Estoy 100% de acuerdo Y por eso a mí Me gusta tanto El Inception Por si alguien No lo conoce Y decir un par de preguntas Que hay por encima Lo primero que preguntas A la gente Es ¿Qué es lo que quieres hacer? ¿Y qué dolor Vas a solucionar? ¿Un qué es? ¿Qué es el proyectito Ese que estás pensando? ¿Qué es? Luego le pides Como un elevator pitch Puede ser otra pregunta Y luego ¿Qué clientes tienes? ¿Y qué valor Le vas a dar? Y Te pones unas preguntas Que hay millones Que puedes hacer ¿Vale? Y una parte Que es muy importante también Que es ¿Qué miedos tienes? Para que esto O no salga O se retrase mucho Y cómo podrías mitigarlos Para que nada más Empezar el proyecto Tú ya tengas claro Qué es Y qué no es Porque cuando has hecho Inception Te das cuenta De que la gente No tiene claro Ni a qué tarde vas Ni siquiera realmente Qué son Y piensa que son Cosas diferentes Y como siempre Ya sabes que yo siempre Voy a defender La inspección y la adaptación Es lo que tú dices De cuando estás haciendo algo Tienes que inspeccionar Si todos tus movimientos Van conforme tu misión Porque como todo el mundo Está remando En diferentes sentidos Vas a nadar en círculo Y si hace falta adaptar La visión La puedes adaptar No pasa nada Pero que todo el mundo sepa De oye mira Hemos descubierto Que nuestra hipótesis No era real Y hemos tenido ahora Que adaptarnos al cambio Incluso A mí me gustaría Comentar otra cosilla Que es Hay cosas que no caben Dentro de la visión Pero que sí que son Parte de tus valores Entonces Escribir esos valores Me parece que es súper interesante También Porque quizá es Oye Nosotros somos respetuosos Con el usuario Eso no está escrito En tu visión Pero sería uno de tus valores Si tú no eres respetuoso Con el usuario Puedes hacer Todas las trampas De growth hacking Que quieras Pero si eres respetuoso Con el usuario Eso desaparece Entonces a mí La visión Valores y demás Me parecen fantásticos Para limitar tu alcance Al final Es esta definición clásica De la empresa Oye Que te dicen siempre A nivel de plan de empresa A mí siempre Me había aparecido En su día Una gilipollida Lo de reconocer Te decía ¿Por qué tengo que definir yo Mi visión Mi visión Mi no sé qué No lo veía claro Pero al cabo del tiempo Te das cuenta Que es lo que ha dicho Luis antes No es como un playbook Es como tu libro de normas Que te marca muy claramente Lo que sí Lo que no Hasta dónde Y te simplifica mucho El día a día Porque al final Te vas a ese libro de normas Oye ¿Cómo hemos definido Que somos? Pues de esta forma Pues esto que estamos plantando Lo descartamos Podemos con eso Descartar un montón de cosas Y ya De todas las que entran Dentro de lo que somos De lo que hemos definido que somos Pues lo cogemos Pero en serio No lo toméis a coña Porque parece un ejercicio Retórico Filosófico Que no lleva a nada Y la mayoría de las empresas Al final La cagan por ahí Ahí es que Has dado en el clavo Lo que yo me he dado cuenta Es que al final Todas las herramientas Que les doy a las empresas Y funcionan Son herramientas Que están destinadas A reducir complejidad Es decir Todo esto Generar productos digitales Es tremendamente complejo Entonces si tienes una herramienta Como una visión Y una misión Como tus valores Como tener claro que eres Y lo tienes empapelado Por todas partes Y lo tienes interiorizado Es una herramienta Que cuando tengas que Tengas delante Es un problema complejo Una decisión Difícil Con muchas variables Te va a ayudar A que esa situación Que parecía compleja De repente dices Joder Si es que esto no cumple nada De lo que tenemos que hacer Esto está fuera Y son herramientas Que te permiten Simplificar tu camino Y son muy importantes Yo otra herramienta Que me gustaría comentar Ya siguiendo un poco Hacia adelante Con el tema de la hipótesis Dentro de los peligros El tema de la competencia Nos ha pasado muchas veces Que os vienen a contar Incluso gente Que ya tiene casi una ronda O que la está cerrando Y ni siquiera sabe Quienes son sus competidores Y es que hay alguien Que ya está solucionando Ese problema Típico amigo Que te viene en un bar Y te dice No tío Se me ha ocurrido Una aplicación de la leche Y haces en Google Así en el móvil En un momento Y ves que hay 70 Que ya solucionan su problema Y te vas a Crunchbase Y miras que tienen Dos millones de financiación En Estados Unidos Y dices Tío Quizá Tendrías que haber analizado La competencia Como primer paso Antes de definir Tu hipótesis Tu visión Yo ahí diría Sobre la competencia Yo veo los dos peligros El que has dicho tú Que es Oye no conozco bien El mercado No conozco bien La competencia Y luego La gente Que solo hace las cosas Que hace su competencia El sobreponderar Lo que está haciendo Entonces acabas viendo Peña Que está replicando Los errores Que ya han hecho otros Que dices Joder si está guay Analizar tu competencia A ver lo que hacen Pero intenta comprender Por uno Por qué lo están haciendo A veces lo hacen Porque su target de mercado Es distinto que el tuyo ¿Vale? Entonces oye Es que van a cliente más grande A cliente más pequeño O a un vertical Específico Y que haya competencia Tampoco es malo O sea tú fíjate Por ejemplo El mercado Los CRM Que era un mercado Que hace 10 años Estaba ya bastante maduro Y anda que no han salido CRM Distintos Piedrive Y demás ¿Cómo han conseguido Triunfar estos nuevos? Es decir Vale Yo tengo un mercado Tengo muy claro Cuáles son los competidores Actuales Tengo muy claro Dónde están segmentados Casi todos segmentos De gran empresa Con al final Unos costes muy altos Integraciones muy altos Y demás Entonces ¿Dónde ha venido Una disrupción? Oye ¿Quién está atacando De verdad Con un producto Que funcione A la pequeña empresa A esa pyme Y demás Y le está dando Algo de valor? No hay O lo que hay No nos gusta Entonces Oye Hacemos algo En ese segmento De mercado Y demás Lo que oye es Hay que analizar La competencia Pero hay que hacerlo Como una forma Muy profesional Y teniendo También sabiendo Analizar las cosas Y tampoco poder decir Oye Yo lo voy a hacer Mejor que los demás Porque sí Eso es De hecho Es que lo de mejor O sea Si tu única respuesta Ante Oye ¿Por qué vas a hacer esto Si hay gente Que ya lo está haciendo Es porque lo vamos a hacer Mejor? Mal Eso es un problema Si me dices Lo vamos a hacer mejor Porque A, B y C Y lo primero que vamos a hacer Es A Y luego vamos a hacer B Y luego vamos a hacer Ostras Eso cambia totalmente Porque ya tienes Tu valor diferencial Pero si no lo tienes Si solo es no Es que Lo vamos a hacer mejor Pero ¿Cómo es mejor? No pues más bonito Más rápido Es que es una herramienta Muy fea ¿Os suena? Es una herramienta muy fea Es flojo No es suficiente Al final Lo que has dicho tú Corti Que me parece la clave Es porque al final La gente muchas veces Y siempre vamos a volver A las mismas cosas Porque es que los errores Al final Si tiras del hilo Tiras del hilo Siempre llega casi A la misma fuente Es que produce productos digitales O de cualquier tipo Sin entender al usuario Efectivamente tú Copias a tu competencia Y pones Uy esta gente ha puesto esto Y tiene mucha gente Pues yo también Sin entender Sin preguntarte Oye ¿Mis usuarios realmente Creen eso? Si tener mecanismo De Antes de introducir Nada en desarrollo Antes de introducir Nada en ejecución Que es muy caro Pues tener mecanismo De decir Oye ¿Vosotros queréis esto? ¿No queréis esto? Y esa es la clave Ahí hay una cosa Que se puede hacer muy fácil Cuando tienes competencia Que te coges clientes De la competencia Que tengan más o menos cercanos Y un poco Pues hacer las preguntas De lo que tú has dicho Oye ¿Estáis usando esto? ¿Os gusta o no os gusta? ¿Cuáles son las funcionalidades Que más utilizáis? ¿Cuáles son las que menos? ¿Cuáles las replantaríais? ¿Han pasado alguna vez De competencia Y nos ha copiado Alguna funcionalidad Que nosotros habíamos hecho Más rollo marketiniana Es decir Nosotros sabemos Que hay algunas funcionalidades Que luego nuestros clientes No utilizan tanto Pero que sí están En su wannabe Es decir Oye Pues a mí me encantaría Poder profundizar A nivel de visión Que es lo que ha hecho Un usuario concreto Sabemos que en su día a día No van a poder Pero bueno Lo desarrollamos Porque sabemos Que eso nos permite Acelerar una venta Porque sabemos Que tiene otra serie De ventajas Pero claro Cuando ves que tu competencia Lo copia Y dices ¿Tú sabes realmente Que esto No está generando Dinero En el sentido Que no tienes muchos usuarios Utilizándolo? Y por casi Dar la última indicación Sobre Inception Todos sabemos mucho Todos sabemos mucho De nuestros sectores Pero Y es un fallo Que nosotros mismos Hemos cometido muchas veces Al final Te hacen Inception Que son un montón De preguntas Para entender el producto Para ver que podíamos dar Y nos juntamos Los mismos que vamos A desarrollar Ahí en nuestra cuevecita A escribir A responder Diciendo Si yo entiendo Perfectamente A nuestros usuarios Y luego Nadie le echa valor De decir Oye mira Me voy a traer Usuarios potenciales De verdad Lo voy a meter Voy a comprar Cuatro pizzas Tres Coca-Cola Y lo voy a poner Que luego cuando lo haces El primer día Que lo haces Dices Lo de siempre De joder ¿Cómo lo hacía antes tan mal? Si es que esto Me ha costado Tan poco trabajo Traerme a los usuarios Aquí Tan poco trabajo Preguntarles Y he aprendido tanto Que es que No se debería de empezar Ningún negocio Sin haber entendido El usuario Totalmente tío Además Hay una cosa que has dicho Que es El tema del mercado El conocimiento del mercado Esto también es fundamental Porque cuántas veces Nos ha pasado Que nos hemos metido A desarrollar un producto Sin tener ni la más mínima idea De si la gente que había ahí Lo quería Y segundo Y más importante Iba a poder pagarlo Porque anda Que no ha habido Empresas en España Desarrollando cosas Para community managers Que al final Los community managers Valoran más El O sea Yo prefiero hacerlo Yo y como quiera Que te voy a ahorrar Diez horas a la semana Entonces Esto es fundamental El conocer el mercado Y no se da Por supuesto Y ya por ir cerrando Tema hipótesis Hay otro tema Que es muy importante Y que a mí me suele pasar Porque yo siempre Me tiro ahí A hacer las cosas A lo loco Y ya sabéis Que montar un proyecto Emprender y demás Al final Es como una montaña rusa ¿No? Una recomendación fundamental No os deprimáis ¿Vale? O sea Es decir Cuando hagamos el tema De la inception Cuando saquéis las hipótesis Misión Misión Habléis con los clientes No os deprimáis O sea De esto va a montar Un producto digital De hacer algo Que el usuario quiera Y descubrirlo Y hacerlo Es muy complejo Creo que es Clave lo que acabas de decir Porque cuántas veces Es que además Como la gente me llama Para hacer inception Hace dos semanas Estuve en Granada Un finde De un amigo Que quería arrancar una cosa Que ya tenían financiación Me fui con ellos A un hotel Hicimos una habitación entera Hicimos inception Y taller de historia de usuario Que ahora lo vemos un poco Y al final La gente se va triste Porque de repente Le pones delante Todos los problemas Que va a tener Pero efectivamente De esto va De realmente saber En qué terreno Fanganoso Te estás metiendo Yo creo que aparte Para emprender estas cosas Hay que ser como un poquito No sabría definirlo Pero hay que tener Una mentalidad un poco particular Es decir Ni puedes deprimirte Cuando pasan estas cosas Pero también es importante Al menos para mí Dependiendo ya de tu carácter Tampoco te puedes alegrar demasiado Cuando ves la luz Porque es lo que ha dicho Luis Es que es una montaña rusa Y cuando lo tienes muy claro Luego vas a encontrar Otro problema Muy cerquita Entonces es un tema Bastante de estabilidad Es decir Oye voy a luchar por algo Sé que me voy a encontrar Con momentos jodidos Momentos mejores Y oye pero yo voy a ir trabajando Si tienes tu visión clara Y tienes todo lo que quieres conseguir claro Oye merece la pena Trabajar por ahí Perfecto Entonces voy a hacer Un pequeño resumen ya De hipótesis Y pasamos a MVP ¿Vale? O sea al final Tenemos que tener en cuenta Todos estos peligros Que ha comentado Nacho Cuando hagamos nuestro inception Para poder definir nuestra misión Nuestros valores Qué es lo que realmente vamos a hacer Y qué es lo que no vamos a hacer Tenemos que analizar nuestra competencia Conocer nuestro mercado Y no deprimirnos Entonces yo creo que ya Vamos a saltar Al siguiente paso Que es MVP Y seguimos adelante ¿Vale? Entonces bueno yo Me meto ahí a empezar con el MVP Lo primero que voy a hacer Es analizar cada una de las palabras Que definen este concepto de MVP ¿No? Es mínimo Viable Y producto ¿Vale? O sea son las tres palabras Que lo definen ¿Vale? Entonces mínimo Yo me gusta mucho el concepto de mínimo Es verdad que cuando empiezas a definirlo Desde el punto de vista Más de Product Owner O de diseño del producto A nivel conceptual Que a nivel de desarrollo Tu mínimo va a ser mucho más grande Que el de los programadores Porque en cuanto vayas a los programadores Te van a decir Oye tío esto es enorme No, no Mínimo Tenemos que O sea hay que llegar a un consenso Entre lo que yo quiero hacer Y lo que puedo hacer O lo que tendría que hacer ¿Vale? Entonces ese mínimo Tener cuidado No lo hagáis demasiado pequeño ¿Vale? En la parte de viable Me parece fundamental Porque hay muchos Hay muchos modelos de negocio ¿No? Entonces la viabilidad Dependerá del modelo de negocio Que tengas Tu modelo de negocio Es ser Facebook Bueno primero Mucha suerte Y segundo Esa viabilidad Será usuarios Tener muchos usuarios Que utilicen tu aplicación De hecho Me encanta la palabra usuario Me parece mágica Porque la gente la confunde Confunde registro con usuario No, no, no Un registro es un email Unos datos Pero un usuario es alguien Que usa tu aplicación Que bonito ¿No? Usuario usa ¿Eh? Por algo será Exacto Pero es que muchas veces Se nos olvida ¿No? Entonces esa parte de la viabilidad Depende de tu modelo de negocio Y luego producto Al final Tienes que hacer algo Me da igual que sea un cacharro de madera Que es para ponerte los zapatos O que sea Pero tienes que hacer algo Que sea tangible Vendible Descargable Visitable Usable Es decir Tiene que cumplir Todas esas partes ¿No? Ahí Yo voy a empezar Por lo de mínimo ¿Vale? Porque aquí hay dos cosas Uno A día de hoy El mínimo No es el mismo mínimo Que hace 10 años Es decir Sí que es verdad Que han cambiado los estándares Entonces Por ejemplo Temas como la usabilidad Como un diseño mínimo Y demás Es muy importante Cuidarlos a día de hoy Hace 10 años Lanzábamos proyectos Que a nivel de interfaz Era una puta basura Pero bueno Como que hacía una funcionalidad Que apañaba Y demás Pues podían funcionar Pero a día de hoy Los usuarios Incluso empresas grandes Ya están acostumbradas A un estándar de diseño Muy importante Entonces yo ahí Separaría dos cosas O sea Tú tienes que tener Una interfaz Atractiva Que funcione Con un buen nivel De usabilidad Pero lo que sí que bajaría Al mínimo Son las funcionalidades Porque muchas veces Ahí sí que nos liamos Oye no Es que para mis clientes Para que esto lo hagan Necesito que automáticamente Funcione esto Esto otro Y empiezas a meter Un montón de cosas Que luego en el día a día No todos tus clientes Van a utilizar Entonces ser capaz De detectar Cuál es la raíz Del problema De tu usuario Y darle Esa aspirina O la pastilla Concreta Que va a solucionarle Ese dolor Es lo que te va a permitir Crear un mínimo Producto viable Que solucione un problema Y que puedas testar Y ahí sí que le puedes meter Un poquito más de chicha En toda la parte De interacción Con el usuario Para que esa interacción No fastidie tu producto Porque a veces pasa Dices no La forma que tengo yo De resolver el problema Está bien Pero es que la interfaz De usuario O la interacción Que voy a hacer Con el usuario Es tan mala Que no va a querer Utilizar mi producto Al final La M de mínimo Va en contra Del miedo El miedo A ser honesto Y ver si Tu producto Y tu funcionalidad Estrella Tú al final Tienes una funcionalidad Estrella Y ver si esa funcionalidad Estrella Realmente La gente está dispuesta A usarla Incluso a pagar por ella Muchas veces En nuestra formación De hecho Que creo que Una de Scrum Que metemos Un pequeño ejercicio De MVP Para que la gente Aprenda a priorizar Con Moscú Etcétera Pues en el ejercicio Al final Siempre le enseño A la gente Cuál sería mi MVP Y dicen Entonces Es un ejercicio Que va por meses Y yo hace un MVP De veintipico meses El mío es de seis Yo saldría con esto La gente dice Ya Va de vender algo No quiero desvelar más Porque como estamos Dando tantas Por si algún día Llego No tenga la dinámica Reventada Y ellos dicen Ya Pero es que a lo mejor Pago con tarjeta Fundamental No mira Si tu estrella Era vender esto Por internet Es verdad que a día de hoy Ya no puedes hacer eso Pero yo El ejercicio Lo pongo en los años 90 Por ese mismo motivo Dice Si lo tuyo Era vender algo Por internet Pues véndelo Y que te lo compren A contar reembolso Y ya comprobarás Si realmente la gente Quiere o no Pero es que muchas veces Escondemos nuestros miedos De no, no Si pongo esta funcionalidad Si pongo esta Si pongo esta Ya seguro que lo usan Pues mira no Prueba si esto lo va a usar Uno de cada tres Y ya después sigues Yo voy a contar un ejemplo Que esto lo he vivido yo En mis propias carnes Y no llega a ser Un producto digital Pero es En el proceso de venta De entradas Del Gamification World Congress Que bueno Organizado con Sergio Que también hablamos En este podcast hace poco Durante varios años Siempre hemos estado Con la dicotomía De cómo hacer el proceso De compra online Oye pues si solo pongo Paypal Me van a vender menos Si no sé qué Mira hemos probado A lo largo del año De todo ¿Vale? De todo Siempre como vamos jodidos de tiempo Pues tomamos una opción Por lo más simple posible Cuando solo era Paypal Se vendía lo mismo Que cuando vendíamos por tarjeta Se vendía lo mismo Que cuando no sé qué Es decir Si tú tienes algo Que interesa a la gente Vas a tener un 3, 4, 5% Más menos variable Algo intangible Pero de diferencia Pero en esta fase De definición de producto No va a detener Optimizado todo tu proceso Va más de decir Oye Esto realmente está vendiendo Esto tiene potencial Yo ya meteré luego A futuro Todas las optimizaciones Que necesite Pero estoy viendo Que realmente puede funcionar Claro Y efectivamente La clave del éxito De ese congreso No va a ser Si estaba Paypal o tarjeta No va a ser Joder Si hubiese salido con tarjeta Hubiese petado el congreso Y eso es lo que la gente Muchas veces le da miedo Decir Oye mira Tu MVP es este Que no significa Que no vas a seguir mejorándolo Solo significa Que con esto Vas a salir Y para eso Te hace falta Dar el valor clave Que tú has decidido Tener Otra cosa Es que estés copiando competencia Que quieras ampliar algo así Pero ese es un camino peligroso Entonces De hecho Hay una trampa fundamental Que ocurre a todo el que hace Producto digital Que es la trampa De la siguiente Fiatur Es decir La salvación de mi producto Está en la siguiente Fiatur Entonces siempre estamos Persiguiendo Ese futuro soñado Esa posibilidad De que Realmente esto vaya a funcionar Como un tiro De que tal Y a lo mejor Lo único que estamos haciendo Es como decía Nacho antes Enmascarar ese miedo Que tenemos A que realmente No funcione Y es que creo que hay Una parte fundamental Con nuestro MVP Y es que tenemos que ser Muy sinceros con nosotros mismos Tenemos que pensar Que bueno O sea una cosa Que tenemos en la cabeza Los product hackers Siempre Es que un producto Siempre puede ser mejor Siempre se puede hacer mejor O sea cualquier producto Me dices Facebook Lo podemos hacer mejor Bueno se puede hacer mejor No sé nosotros o no Pero se puede hacer mejor Y eso es lo importante Entonces ser sinceros Con nosotros mismos Y saber Si ese producto Está siendo bueno o no Porque mucha gente Mira las métricas Las analiza De ahí la palabra analítica Analizar esas métricas Las analiza Y ve lo que quiere No ven No están viendo Que su producto es malo No están viendo No 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 Es que no está funcionando Bueno vamos a ver Las métricas Las matemáticas Son muy serias ¿Vale? Hay que tomárselas Muy en serio Porque en realidad Lo son Son muy serias Entonces Si estás viendo Si las métricas Te están demostrando Que no funciona Es que no funciona Entonces Dejas de desarrollar Y te montas un huertecito En casa Y dedicas el tiempo A algo que sabes Que alguna planta va a crecer Pero es fundamental Mira tú Con mis huertos Fliparía Pero Por aterrizar un poco esto ¿No? ¿Cómo hacemos esto? ¿Cómo podemos sacar Un primer Product backlog Y de ahí decir Este es mi MVP? Nosotros Cuando hemos hecho esto Hay millones de técnicas Que puedes buscar Cuáles son las más conocidas Porque es que funciona muy bien Pues una vez que tú Has hecho un inception Una vez que tú tienes Todo alineado Una vez que tú Esa visión que tienes de pájaro Has bajado Los pies a la tierra Tienes que decidir Qué camino vas a recorrer Para ver ese camino La dinámica De historia de usuario Pues Es muy fácil Es un montón La gente que tú creas Que tiene que estar Si tienes usuario Siempre decimos que es mejor Y Te pones a pensar Y cada funcionalidad Que se te venga a la cabeza Lo escribes en un post-it Y lo vas pegando a la pared De manera que No sé muy bien cómo explicarlo Para que se entiende Así que me ayudáis un poquito Si no queda claro ¿Vale? Las funcionalidades más grandes Las pones como arriba Y luego debajo Colgando de ellas Vas poniendo las funcionalidades Que pertenecen a esa grande Que se suelen llamar épica Es decir Si yo Digo Yo no puedo poner Quiero hacer un login Pues vale Esa es una épica Porque puedo poder Loguearme con Facebook Loguearme con Twitter Etcétera Y las funcionalidades Que cuelgan de la épica Las pongo en dos columnas Porque así me obliga A priorizar Cuanto más arriba está Más prioritaria es De manera que así Obligo a la gente A que tenga que pensar Y eso en ronda Nosotros distinguimos mucho Si estamos creando Si estamos innovando Hacemos rondas De siete minutos Donde todo el mundo Tiene que poner Diez posit a la fuerza Si siete minutos Diez posit ¿Por qué hacemos eso? Porque muchas veces La magia está En el rincón Más recóndito Del cerebro Y en la cuarta ronda Cuando dices Jo es que ya no se me ocurre nada De repente alguien dice Ostras tío Juntando todo lo que he visto De lo tuyo De lo del otro y tal Se me ha ocurrido Que a mí lo que me solucionará En la vida Es esto Y ahí aparece la magia Ahí es cuando surgen Las funcionalidades Como las de repente En los Instagram Y también Te pones unas gafas Encima de la foto Estas cosas Es decir Al final las cosas Más disruptivas Surgen de ahí Yo sí que creo Que también es importante Para poder hacer Esa bajada Un poquito A la funcionalidad Más fina Es el tiempo Que vamos a requerir En las funcionalidades Es decir Yo por ejemplo Cuando me planteo Una nueva funcionalidad Y la desgrane Y demás Si vamos a tardar Más de una Como mucho Dos semanas En desarrollar una parte O sea Una pseudo funcionalidad La desecho La desecho Porque históricamente Lo que he visto Es que cualquier cosa Que no se lleva No sé cuántos meses Lo hemos acabado haciendo mal Entonces decimos Vamos a romperlo Hasta Aunque esto Que hagamos una semana Prácticamente no se puede usar Pero con que tenga Un mínimo fundamento De uso Lo vamos a hacer así Y luego lo iremos evolucionando ¿Por qué? Porque una vez que lo ves Dices Ostras Y que esto tal y como Lo estábamos pensando Pues a lo mejor No encaja tanto ¿Vale? Yo quería comentar una cosa Y es que cuando Cuando estamos definiendo Este backlog Que decía Nacho Que al final Son una serie De tareas épicas Grandes Que contienen otras tareas Cuando defináis El primer La primera parte Que se va a desarrollar Hay que cumplir Una pequeña pirámide ¿Vale? Y va un poco relacionada Con lo que decías tú Antes Corti Con lo que estaba diciendo Nacho también Y es Hay una pirámide Que en la punta de la pirámide Tiene la palabra persuasivo Es decir Tiene que ser persuasivo Ahora os explico qué es Entre medias Entre la parte de arriba Y la de abajo Está usable Usable es que sea responsive Es que Bueno pues que se puedan leer bien O sea no puedes poner un gris sobre gris Porque la gente no lo va a leer Que sea Bueno pues al final Todo lo que se entiende Como que un producto Sea usable Y abajo del todo Está la parte funcional ¿Qué tendemos a hacer en España? En España metemos Bueno en España La mayoría de los que se desarrollan producto Hacemos una parte funcional muy grande Metemos muchas funcionalidades Que es precisamente lo que decía José Carlos antes Que no hiciéramos Es decir Céntrate en una funcionalidad Y asegúrate De que las tareas Que estás metiendo En ese primer backlog Tiene una parte de persuasividad Es usable Y tiene una funcionalidad Pero en vez de hacer Otra pirámide Debajo de esta pirámide Hacer algo más finito Es decir Que sea primero Persuasivo Que sea un poquito persuasivo Que sea bastante usable Y que sea un poquito funcional ¿Vale? Porque así Vamos a estar cubriendo Este MVP Persuasivo Me refiero a que El usuario Cuando utilice nuestra aplicación Le estamos llevando siempre A la que es El uso de nuestra key feature Nuestra función principal Y que es La que cumple nuestra hipótesis Porque para eso Estamos haciendo este MVP Es para que se cumpla Esta hipótesis Fijaos Porque me ha venido a la cabeza ¿Sabéis qué? ¿Conocéis Typeform? ¿Vale? Que se empezaba español Y demás Que el otro día Contaban en números No sé Factoran no sé cuántos millones A la leche A mí me sorprendió mucho No porque no creyeran ellos Porque me parece Que han hecho algo muy chulo Pero yo creo Que es un buen ejemplo De esto Es decir Ellos han hecho una historia Para que puedas hacer Unos formularios Muy fáciles de usar Muy O sea Lo puedo hacer Hasta mi madre Es capaz de hacer Un formulario en Typeform No tiene mucha funcionalidad Es decir Es que la típica cosa Que a mí me encanta Lo que voy a decir No lo voy a decir por mal Lo voy a decir porque me encanta Cuando dices Vaya chorra más grande Pero que bien hecho está A mí cuando veo eso Digo Eso es un buen producto Es algo Que cumple su objetivo Que no tiene muchas más funcionalidades De las que necesitas Pero que está tan bien hecho Es tan fácil de usar Es persuasivo Tiene ese nivel de diseño Está bien planteado Que cualquier usuario Se pone a utilizarlo Y no se da cuenta Entonces ¿Eso es a lo que te lleva? Pues a lo que tienen ahora Que tienen no sé cuántos mil Clientes de pago Porque claro Como se han acostumbrado a usarlo Le funciona Pues no les importa pagar Por ese producto Al que le están sacando partido Si no le sacas partido Al producto Jamás vas a pagar Yo de hecho Decir dos cosas Una Que estoy 100% de acuerdo Con Typeform Porque justo ayer Hice un retweet De alguien Que es cuando vi El artículo Que decía Fíjate Que el ejemplo Que tenemos aquí en España De gente que no ha hecho Casi nada de ruido Y los números que manejan Más que hicieran Muchas otras startups Que hacen un montón de ruido No llevan a esos números nunca Y después Para apoyar Lo que ha dicho Luis Que me parece Una muy buena manera De actuar Es Igual En la historia de usuarios Que hemos dicho En el taller Hace poquito En Scrum 1.org Salió un reportaje Que me encantó Que te recomendaba Oye mira Haz el taller de historia de usuarios Pero antes Hazte un Customer Journey Haz el viaje Que tú quieres Que haga tu cliente O que crees Que te debería de hacer Para llegar a tu funcionalidad estrella O para aportar el máximo valor Y luego En cada paso Mete todas las Fiatus Que tú crees Que tiene que tener Cada paso Y luego de ahí Sacas un MVP Que siga teniendo El Customer Journey Que tú quieres Y solo las funcionales Básicas necesarias Para que le des el valor Y me parece muy buena Sí De hecho Yo quería comentar En base a esto tío Que a mí hay una parte fundamental En el desarrollo De un producto Que es Plantar semillas Que es lo que estabas comentando Justo ahora Es plantar semillas De ese Customer Journey Y también de las necesidades Que va a tener tu producto Si tu producto se basa En un crecimiento Muy rápido O muy económico Para ti En cuanto a que inviertas Mil euros Y consigas Diez mil usuarios Y tú necesitas esto En tu proyecto Desde el primer momento Hay que plantar la semilla Del growth Es decir No es un plugin Que puedas poner En tu producto Cuando lo necesites Por ejemplo Si tu producto ya va mal Y dices Voy a hacer growth hacking No, no El momento No es que haya pasado Sino que tienes que definirlo Desde el principio Porque es como mejor va a funcionar Entonces tienes que poner Esta semilla de growth Tienes que plantear Oye, ¿cómo vamos a crecer? Y meter esa parte En tu MVP Porque si tú vas a necesitar Que venga un gran flujo De usuarios A tu producto Vas a necesitar Testear ¿Cómo funciona tu producto? ¿Cómo los está trayendo? ¿En qué porcentajes convierte? ¿Vale? Entonces para eso Vas a necesitar un gran flujo De la misma forma Que si tu producto Va orientado a retención Vas a tener que trabajar Y plantar esta semilla En el MVP Porque vas a tener que buscar Oye, ¿cómo podemos Volver a traer este usuario? ¿Cómo podemos hacer que vuelva? Y lo más obvio Que es lo último ya Es la pasta O sea, si lo que estás testeando Es tu modelo de negocio Tienes que plantar esta semilla En MVP De pago Me da igual como sea Tarjeta, contrarreembolso Paloma, mensajera Como quieras Pero que esté ahí Al final También tiene mucho que ver Con cómo nos planteamos Los objetivos Y esa hipótesis inicial Es decir Si tu hipótesis va a ser Que tus usuarios van a comprar O que tus usuarios van a usar Esta aplicación Diez veces al mes Al final Está en parte de tu hipótesis Pero es uno de los KPIs Que tú seas capaz De sacar del MVP Entonces para poderlo sacar Lo que dices tú Lo tienes que plantar Volvemos un poco Lo mismo Si lo tienes claro Yo creo que es mucho más fácil Que al final Esa semilla De lo que tú necesitas Esté en el MVP Porque lo vas a tener Como una consecuencia De lo que estás desarrollando El problema es cuando No lo tienes claro Lo hablábamos La otra vez Que estuvimos grabando Tenemos toda la métrica De tener no sé cuántas mil Descargas Pero Mi aplicación es algo Que solo aporta valor Cuando la has usado un mes Y no me he planteado Que mi métrica Debería ser La retención Al final Nos repetimos Pero volvemos A los básicos Si lo tienes claro Si lo has definido bien Casi todo el proceso Cae por lógica Luego hay otra parte Que suele pasar En el MVP Y es que Hay mucha gente Que te pregunta ¿Pero lo estará haciendo bien? ¿Estaré en el camino correcto? Mira Y es que hay una cosa Que le ocurre A todos los exploradores Si tú estás haciendo Un producto nuevo Tú vas a empezar a explorar Y no tienes ni idea De dónde vas a llegar Ni qué es lo que va a salir Ni o sea Es lo que le pasó a Colón Es lo que le pasa A todos los exploradores Nos tiramos con un objetivo Porque pensamos que está allí Y entonces lo que hay que hacer Es explorar Es caminar Es crear Es construir Y sobre todo es testear Y probar Y coger tus analíticas Que me parece una cosa fundamental O sea Yo no lanzo un MVP Sin analíticas En la vida Porque si no hay analíticas No sé qué está pasando Y entonces no me sirve para nada ¿Vale? Es decir Saber que tengo muchos mails De gente que me lo está dando Bien O que se están registrando Con Facebook Bien Pero sin analíticas Sin saber si se genera recurrencia ¿Cuántas veces utilizan La Key Feature? Si no tienes esto No tienes nada ¿Vale? Entonces este MVP Sin analítica Para mí está Total y absolutamente Fuera de lugar Que al final Volvemos un poco A lo que hablamos el otro día De ciertos valores Que hace falta A la hora de crear De generar un producto Que son compromiso Y ser abierto de mente Porque tú al final Lanzas un MVP No para demostrarle A todo el mundo Que tienes razón Lanzas un MVP Para tú Inspeccionar Y adaptar Tu hipótesis De manera que Si lanzas un MVP Y resulta Que toda la analítica Te dice Que tu MVP Es una basura Pues no te deprimas Hombre Puedes ponerte triste un día No pasa nada Pero Piensa cómo puede pivotar Piensa cómo puede sacar provecho A ese nuevo conocimiento Que tienes Porque cada vez Que tienes un nuevo conocimiento Tienes una ventaja competitiva Utilízala en tu favor Totalmente De hecho Oye No te deprimas mucho Pero Pero lo que Lo que sí que tienes que hacer Y vas a tener que hacer Y es O sea una filosofía Que tenemos aquí Muy metida en la cabeza En los Product Hackers Es que Cuando tú pones un producto En producción O sea la primera vez que sale No hemos terminado No, no Acabamos de empezar Es el primer paso Y entonces tú vas a ir haciendo Modificaciones en tu producto Vas a iterar ese producto Vas a cambiar 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 Modificar Probar 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 Hasta que Hasta que des con algo Que realmente Te acerque Al objetivo Al objetivo que te habías planteado En esa hipótesis Entonces Dentro de esa parte De validación Iteración de producto Tendrás que ir descubriendo Cuál es tu camino Es lo que os comentaba antes O sea tendrás que ir probando Cuanto más pruebes Cuanto más rápidas sean las pruebas Por ejemplo Yo cuando estuve trabajando Como Head of Growth En mi nube Hacíamos un experimento al día Poníamos un experimento Cada día en producción Y al día siguiente O los dos o tres días después Veíamos los datos Analizábamos Matábamos el experimento O metíamos ya Tareas en marcha Hay un tema también Como pseudo filosófico O de creértelo En esto Es decir Hay mucha gente Que dice Es que yo para hacer un experimento Necesito no sé cuántas semanas O sea Tenemos como una mentalidad Muy jodida En cuanto a tiempos Y cuando tenemos que Inculcarnos esa filosofía De ser rápidos Y ser rápidos No significa tampoco Tampoco va en contra De cumplir tus horas Así que tú puedes ser rápido En ocho horas Pero al final dices Oye Necesito hacer esto Voy a plantearme un experimento Que yo tengo que desarrollar Tres o cuatro horas Lo puedo dejar lanzado Y a lo mejor La prueba la estoy haciendo Durante dos días Porque ya están Los usuarios Interactuando Con lo que yo he hecho Y ahí también es un poco Utilizar las herramientas Que te dan esa flexibilidad Que bueno Yo lo digo Que alguna vez lo he dicho Que por ejemplo La gente de marketing Que es la que más Debería experimentar No tienen conocimientos Mínimos técnicos Como un poquito De javascript O un google Time manager Cuando lo deberían tener Porque eso es lo que Les va a dar La capacidad De decir Ostra Meto este javascript Esta cosa que he copiado De aquí Que he visto Esta herramienta Que me permite Una integración Vía time manager Lo pruebo Veo resultados Y si me funciona Ya me plantaré Hacer eso mismo Mucho mejor Porque a veces decimos Oye quiero hacer esto Súper complicado Bueno voy a buscar Que puedo hacer similar Utilizando una herramienta De terceros Utilizando algún código Que haya visto Alguna cosita Experimento Pero puedo ir Muchísimo más rápido Al final Nicolau Bueno Al final lo de La rapidez Que tú has dicho Es una gran verdad Y hay que decir a la gente Que la rapidez Muchas veces pasa Por estar tranquilo Es decir Yo siempre pongo El mismo ejemplo Si tú quieres ir Tienes una urgencia Y quieres ir A zapaterías más cercanas Tú no sales a la calle A correr como un loco Y luego buscas la zapatería No Tú estás en tu casa Te sientas Primero investigas Dónde estás Y cuando tienes el tiro hecho Entonces cuando corres Entonces muchas veces Para ir rápido Necesitas pensar Un segundín Que es lo que tienes que hacer Que es lo que hablamos Justo ahora Que eso si lo extrapolas Es sacar un MVP Porque tienes una bala Tienes una bala Que quieres probar Y quieres saber Si funciona bien Entonces siéntate Y piénsatela muy bien Y luego la ejecutas Pero no empieces a ejecutar Como un loco Corriendo por la calle Y antes de ir Vamos a ir cerrando El tema ya de MVP Porque tenemos que hablar Un poquito de Product Market Fit O al menos De cómo se llega a esto Yo os recomiendo Que ante todo Cuando os pongáis a hacer esto Seáis muy conscientes De vuestro ego Porque en muchas ocasiones Todos creemos Que somos Steve Jobs Que lo que decía Nacho Que todos vamos a hacerlo Súper bien Pero luchar contra vuestro ego Ser muy sinceros Con vosotros Y lo dice Luis Que era el Steve Jobs Madrileño Ya para cerrar Es que Cor te ha dicho Una cosa muy importante Y creo que ya lo dije En el último podcast Pero voy a repetir Porque he visto Que funciona muy bien Al final En la experiencia profesional Que hemos tenido Hemos visto mucha gente Trabajar Y hemos ayudado A muchas empresas Y hemos trabajado Con gente muy muy buena Con gente normal Pero la gente Que tiene éxito Son las que tienen Una actitud de torrente No la actitud de torrente Del brazo torpe de la ley Sino de que son gente Que no se detienen por nada Son gente que Ante cualquier problema No se pone a pensar He fracasado Lo he hecho bien Y dice bueno Tengo un problema La solución No tengo un problema ¿Cómo lo puedo hacer? Y son las personas de éxito Y he visto personas Tener mucho éxito Y son gente No son estrellas No todo el mundo es Steve Jobs Son gente normal Como nosotros Pero con una actitud Constructiva Y de inspección y adaptación Impresionante De verdad tío Que tenemos que hacer No sé La iglesia del Scrum Con el padre Nacho Porque yo de verdad Tío padre Nacho De verdad que O sea cada vez que hablas Tío me encanta lo que dices De hecho Bueno ya lo comenté En el anterior En el podcast anterior Pero es que tío Vamos yo me estoy haciendo Súper Scrum ¿Sabes? Y yo era un hater del Scrum Bueno vamos cerrando ya El tema de MVV Vamos a hablar un poquito De Product Market Fit De cómo A través de esa validación Y iteración Nos vamos Acercando a lo que sería El Product Market Fit Y qué es realmente Es como el sexo adolescente Todo el mundo habla Del Product Market Fit Todo el mundo dice Que sí Que lo hace Y todo eso Pero es mentira Luego nadie lo hace Nadie sabe dónde está Entonces Bueno Recordad que teníais una hipótesis Y que en esa hipótesis Habéis definido Unos KPIs mínimos Esos KPIs mínimos Probablemente tengan que evolucionar Es decir Cuando tú estás ahí Pensando qué es lo que vas a hacer No tienes nada en el suelo No has aterrizado las cosas Puedes decir Quiero tener dos millones de usuarios Muy bien Excel lo soporta todo Pero cuando te pones a trabajar Probablemente esos datos Irán bajando Irán cambiando Irán modificándose Incluso puede que cambie Lo que estás midiendo Lo que tienes que medir Entonces tu Product Market Fit Va a estar vivo Igual que lo está tu producto Entonces Vas a tener que ir modificándolo Pero tienen que ser unos valores Que sean challenging ¿Cómo se dice? Que sean Que te supongan un reto Desafiantes Exacto Que te supongan un reto Un reto Pero que sean alcanzables Es decir Sin dos millones De financiación Es muy difícil Que llegues a dos millones De usuarios Entonces ponte siempre Retos objetivos Que realmente sean Reales Y está bien Que se vaya adaptando Evidentemente Tienen que ir cambiando Pero volvemos a lo mismo Tienen que estar muy alineados Con tu hipótesis Porque lo que solemos ver Al final Es que vas cambiando Ese Product Market Fit Esas métricas Con las que tú Te vas a dar el OK Simplemente Como una forma De autocomplacencia De bueno Pues no estoy consiguiendo Ventas Pero a lo mejor Si consigo usuarios Luego Dentro de tres meses Mágicamente De alguna forma Voy a ser capaz Como Facebook Cuando empiezas a decir No, pero si es que Esto es como lo hizo Facebook En su día Entonces dices Ya jodido Vamos Porque no podemos pensar Que somos Facebook Yo siempre tengo Como más esperanza De que me toquen los euromillones De ser capaz De hacer un Facebook Entonces si eres realista Entonces conclusión de esto Oye Vale Puedes cambiar Esos KPIs Los puedes tunear un poco Y demás Pero si tu objetivo Era vender Van a tener que seguir Relacionados con la venta Si tu objetivo Era un tema de usuarios Porque tu visión Tiene que ver Con el uso de los datos De los usuarios Si tú crees Que vas a poder sacar Partido de ahí Tendrá que seguir siendo De usuarios Puedes acabar pivotando Puedes acabar dándote cuenta Porque has visto Una conclusión De todo este proceso De que realmente Tu hipótesis inicial Estaba mal Entonces descarta La hipótesis inicial Y a lo mejor Vas a coger Una secundaria Pero en ese momento Yo creo que Como replantarse Aunque sea rápidamente Todo el proceso Y entonces está bien Que en ese caso Lo cambies Pero no vale Con todo lo que he hecho Hasta ahora Todo está guay Pero mi Product Market Fit Mi métrica La voy a cambiar Porque básicamente Como no me encaja Los números La cambio Eso no tiene sentido Por eso comentábamos Lo de que En el MVP En esta etapa Hay que ser muy sincero Y rebajar tu ego Al máximo Porque así estaremos Consiguiendo Llegar a ese Market Fit De verdad De verdad Incluso habla con otros Cuenta los datos Pregunta a otros Estamos aquí Puedes buscarnos Product Hackers Si nos encuentras Pues podemos Contrastar datos Al final Yo creo que es algo Que tiene que ser Un poco más de Consenso entre varios El Product Market Fit No es que tú digas Sí, he llegado Bueno, no, tío Y yo siempre lo digo Mucha gente No se lo cree Pero nos escriben Y les ayudamos Oye, que si tienes dudas Que te pases por aquí Que no te vamos a cobrar Por tomarnos una cerveza contigo Que nos cuentes tu problema Que... De hecho, tío Esto que has dicho ahora Me ha encantado Vamos a hacer una cosa Vamos a hacer un llamamiento ¿Vale? Un llamamiento Todos aquellos que Oye, que queráis Que os revisemos Vuestra aplicación O vuestra web Hace tiempo Hicimos una cosilla Que se llamaba App Review Y entonces cogíamos Y las aplicaciones Que nos mandaban Hacíamos una revisión De esa app En un vídeo De diez minutillos Entonces, si queréis Ponernos un tuit A Product Barra Baja Hackers Product Hackers Y allí nos decís Cuál es vuestra aplicación O vais a nuestro canal De YouTube Y comentáis En uno de nuestros vídeos El nombre de vuestra aplicación Y os hacemos Una pequeña review Tío, es que lo has dicho Nacho Y me ha encantado Hay que retomar eso Estoy totalmente de acuerdo Y por ejemplo Y también O que nos cuenten Su historia ¿Sabes? Nosotros nos da igual Yo voy a mandarle Subida Subida Que nos cuenten su vida Voy a aprovechar Y le mando un mensaje A Juan Pérez Que el otro día Me escribió por LinkedIn Y mira, nos vamos a ver En la próxima CAS En la conferencia Ya en el SPEN Que si alguno Sois de Agilismo Os animo a que vayáis Que este año Lo han organizado súper bien Y te escucho O sea, te contactó Por el podcast ¿No? Por este podcast Qué maravilla Así que os animo a todos De verdad Que nos utilicéis Que a nosotros Nos encantan Productos digitales Por todas partes A todas horas Así que Y yo voy a hacer Un poquito de mi parte Tío, el Growth Tira para el monte Vamos a hacer una cosilla Y es Oye, si has llegado hasta aquí Es probablemente Porque esto te interesa Y te gusta Compártelo con algún amigo O amigos O amigas Incluso también Que les guste el tema Y que creas que le puede aportar Aquí Growth Product Growth a tope Un poco de cada Un poco de cada Tiene que estar balanceado Pero Bueno Pues muchas gracias chicos Nos quedan Cosas en el tintero todavía Pero Pero bueno Hoy nos hemos puesto A rajar de cojones Chicos Es algo que somos Que somos muy capaces ¿Y cuánto llevamos? Pues llevamos Como casi 50 minutos Bueno, pero 50 minutos De contenido guapísimo A mí me ha encantado A tope Yo esto me lo descargo Y no lo escucho Si estás escuchando esto Eres un campeón No, no, no Quien haya llegado hasta aquí Y se pase para Asociación Product Hacker Tiene cerveza gratis Estoy de acuerdo Venga Fantástico Hecho Pero le hacemos preguntas A ver si ha escuchado todo De verdad Pues lo he dicho Muchísimas gracias Nacho Luis A toda nuestra audiencia Muchas gracias como siempre Por escuchar casi todos los programas Y por llegar aquí Hasta el final Hoy Esperamos que os haya sido Resulta interesante En unas semanitas Volveremos por aquí Seguiremos hablando de producto Porque hay mucho 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 que contar Y poco más Como siempre La próxima semana Más y mejor Y a todos Un fuerte abrazo Un fuerte abrazo